Septiembre acaba de empezar. Los institutos y universidades están a punto de abrir sus puertas, así que es el momento perfecto para salir a buscar a los millennials mejor informados. Los millennials cum laude. ¿Tu nombre cuál es? José. José, vamos con la pregunta. Ahora mismo Podemos y el PSOE no llegan a un acuerdo porque Podemos pide un gobierno de coalición, un gobierno de colaboración, un gobierno de concentración o un gobierno de follamigos. De coalición, ¿no? Hombre, no me lo preguntes, tú tienes que decir... Ah, sí, sí, la primera era la de coalición, ¿verdad? Un gobierno de coalición. Pues has acertado muy bien, oye, perfecto. ¡Vamos! Oye, fantástico. Venga, vamos, vamos, venga, arriba, arriba. Vamos con lo siguiente. En las últimas elecciones, ¿cuál fue el segundo partido más votado? El Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos o UPyD. Esto me ha dolido, ¿eh? Ha sido como un escozor. Estoy entre Ciudadanos y PP, pero venga, Ciudadanos. Ciudadanos es tu opción. Marcamos Ciudadanos. ¡No! ¡Ah! El Partido Popular. Bueno, oye, lo has intentado. Bueno, no pasa nada. Has fallado en una... No se puede ser perfecto siempre. No se puede ser perfecto y alto y delgado. Es que no se puede, tantas cosas a la vez. ¿Tu nombre es? Clara. Clara. ¿Estás preparada? No. Vale, mía, pues sí que empezamos bien. ¿Cómo se llama el líder de la oposición? Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Rivera o Albert Casado. Me he bloqueado, que es decir, Léxica. Pablo Casado. Pablo Casado. Yo creo que lo he hecho bien. Lo marcamos y la respuesta es... Pues muy correcta, muy bien. Esa sí la sabía. Esa la sabías. Venga, te voy a hacer otra pregunta. Atención. Si finalmente fuéramos a elecciones... Sí. ¿Cuántas elecciones generales llevaríamos en estos últimos cuatro años? Las opciones son dos, cuatro, siete o he perdido de la cuenta. Y recuerda que tienes todavía dos comodines. Quiero preguntárselo a alguien mayor. Mayor que yo. Mayor que tú. A ver, mayor que yo. Pues mira, por ahí pasan tres. Qué vergüenza. Vamos, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Perdone. No, no, no. ¿Les podemos hacer una pregunta? Es que está la pobre participando en un juego. Es una preguntita solo. Es que para que le ayuden, que si no pierde el premio. Que esta señora te va a ayudar, esta señora te va a ayudar. No, es que tiene... Pero no se vaya. ¿Qué quiere? No se vaya. Que es que le estoy haciendo una pregunta y no sabe la respuesta. Y tiene que buscar la respuesta en alguien. La ha elegido a usted. Vale. Porque le ha visto caberla de sabia, de inteligente, de la voz de la experiencia. No, no, sabia no soy ni inteligente. Más que yo, seguro. Anda, bueno, más que ella, seguro ya lo dice ella. A ver. Escuche, la pregunta es, si finalmente fuéramos a elecciones, ¿cuántas elecciones generales llevaríamos en los últimos cuatro años? ¿Dos, cuatro, siete o he perdido la cuenta? Pues yo creo que llevamos cuatro. ¿Tú confías en ella? Yo sí, más que en mí. Bueno, pues, si acierta ya le puedes dar una chuchón. Usted estará bien de todo, ¿no? Sí. No vaya a ser ahora que le haga daño. No, no, no. O sea, la puede abrazar y todo. La puede abrazar, pero en este brazo no mucho porque estoy pegada. Ah, pues en este brazo no. Tiene que hacer el otro. Acuérdate sobre todo, a ver si me la vas a dejar mal. La pobre señora encima que te ayuda. Pues la señora, ¿se llama usted? Angelita. Angelita ha dicho cuatro. Con la que vayamos. Con la que vayamos, ella lo aclara. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Oh! ¡Qué bien! Ya hemos terminado. Ya no podemos ir. Ya me puedo ir. Venga, Angelita, ¿a dónde se va ahora? A mi casa. Ah, muy bien. Pues perfecto, me alegro. Venga, Clara. ¿Sabes quién gobierna ahora mismo en España? Pedro Sánchez, Pablo Casado, Mariano Rajoy o Felipe VI. Ahora mismo, ¿eh? Pues... Buena pregunta. Hombre, claro, ¿qué te crees que hago yo? Preguntas malas, ¿no? Claro que preguntan buenas. Hombre, Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, si está el gobierno en funciones, imagino que Felipe VI. Entonces, ¿marcamos de las cuatro? Felipe VI. Felipe VI. Pues la respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Ah! Pedro Sánchez, ¿a qué sí? Sí. Oye, muchas gracias. Vale, gracias. Lo has hecho muy bien. Felicidades. A ver, ¿cómo te llamas? Paula. Paula. Vamos allá. ¿Sabes quién gobierna ahora mismo en España? Pedro Sánchez, Pablo Casado, Mariano Rajoy o Felipe VI. Pedro Sánchez. Muy bien. Es mal, ¿no? Te puedes animar si quieres tú, ¿eh? Venga, ¿qué cargo ocupa exactamente Pedro Sánchez? Atención. ¿Presidente del gobierno, presidente encargado, presidente en funciones o presidente emérito? Venga, comodín. Comodín. ¿Qué quieres, el comodín de la gente de la calle o el comodín de la llamada? La gente de la calle. La gente de la calle. Pues bueno, vamos a ver. Tú tienes que buscar a alguien que tenga cara de listo o de lista. Venga, a mi padre, que es un listo. ¿A tu padre? Sí. Bueno, pues por favor, venga, vamos a buscar a tu padre. Lo vamos a encontrar rápido. Jorge, claro. Los leones no se separan de los cachorros. A ver, papá. Presidente en funciones. Muy bien, apláudale a tu padre. Hombre, por favor. Muy bien. Pues llevamos dos. Seguimos. El padre se puede retirar. Vamos con la tercera pregunta. Atención. Para ser presidente del gobierno, Pedro Sánchez antes debe someterse a una sesión de investidura, sesión de aclamación, sesión de gobernanza o sesión de espiritismo. Sesión de investidura. Muy bien también. Oye, de verdad, qué alegría. Es que si tuviera manos te aplaudía. Y las orejas las tengo grandes, pero no me da. Oye, lo haces tú. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos escaños tiene el PSOE en el Congreso? ¿100, 123, 257 o tiene mogollón? ¿100, 123, 257 o mogollón? ¿Cómo ir de la calle? No, el de la calle ya lo has utilizado, casi lo has utilizado. El comodín de la familia. Tienes que hacer el de la llamada si quieres utilizar el comodín. Pues a quien tú quieras. Pues no sé, puedes llamar a Pedro Sánchez, intentar a Pedro Sánchez. A ver si te lo puede decir. Puedes llamar a Carmen Calvo. Puedes llamar a Pablo Iglesias, que sabe muy bien los que tiene. Bueno, ¿a quién vamos a llamar para hacer el comodín de la llamada? A un amigo nuestro que es diputado. ¿Diputado de qué? Del PSOE. ¿De quién? ¿Del PSOE? Ah, muy bien, pues como usted no lo sepa, vamos a flipar. Entonces, bueno, vamos a llamarlo. ¿Tú crees que estará de vacaciones o estará ya reincorporándose? A medias. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Pau. ¿Pau qué? Chica, claro, tú llamas a los diputados así, Pau, Pau. El apellido no lo sé, la verdad. El apellido no lo sabes. Venga, llámalo. Vamos a llamar a Pau, diputado del PSOE, que tendría que saber exactamente cuántos diputados tiene el PSOE ahora mismo en el Congreso. Vamos a ver, Pau. Tres tonos. Rafael aguantaba cinco, yo voy a aguantar seis, por él, ¿eh? Hola. 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 Hola, soy Paula, ¿vale? La hija de Oscar, que es que me están haciendo la entrevista ahora. Para el intermedio, para el intermedio. Y me están preguntando sobre los escaños del PSOE. Entonces tú tendrás que saber la respuesta, porque ella ha querido utilizar el comodín de la llamada y ya ha llamado directamente a la fuente. Chica lista. ¿Cómo? 123. 123, muy bien. Muy bien. Oye, ¿qué tal va todo? ¿Cómo lo lleváis todo? Estoy en un acto en el ministerio, de hecho. Estás en un acto en el ministerio, muy bien. Madre mía. Bueno, y tienes muchas reuniones y eso. ¿Tú crees que esto lo vamos a arreglar o qué? Seguro que sí. ¿O nos buscamos ya el traje para ir a votar? No, de momento esperamos eso. De momento, vale. Oye, pues has ayudado mucho a Paula. Gracias, Pau. Oye, que vaya bien, que no se haga sufrir mucho. Cuatro de cuatro. Oye, muy bien. Venga, vamos a ver, te voy a poner la banda. Ponte el birrete, ve aprendiendo. Paula. Ostras. Ariza. Sí. Mira qué bonita la letra me ha quedado de médico. Hoy tanto. Atención. Precioso. Ahora te voy a dar esto. Y ahora si a ti te parece bien y no me quitas un ojo con el único que me funciona, con la punta del birrete, vamos a hacernos una foto para inmortalizar esto. Vale. Y mandarlo a todo el mundo. Perfecto. Ahí está la foto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora yo creo que deberíamos celebrar la alegría juntos de contrarirse en la primera Millennial Cum Lauden del Intermedio. Muy bien, Paula. ¡Aplausos!